El presidente electo Carlos Alvarado aseguró que los presidentes de los partidos y los jefes de fracción son los que están llevando adelante la conformación del gobierno nacional que ha propuesto desde la campaña. Además, el nuevo mandatario añadió que espera pronto tener respuesta de las agrupaciones políticas. Por otra parte, Alvarado se mostró complacido con la aprobación de la moción impulsada por el diputado Tom Solís, que fue aprobada por la Comisión Fiscal y con la que se pone un tope a la cesantía de ocho años. Aquellos trabajadores que reciban una cesantía por encima de esos ocho años se les cobrará un 15% del impuesto. El tope de ocho años y el que se pase de esos ocho años estaría grabado con un 15%. ¿Qué opina usted de esto? Eso me parece positivo en el marco de la discusión fiscal que estamos llevando. El mandatario electo también se refirió a las calificadoras de riesgo que dijeron recientemente que la elección de Carlos Alvarado no es un signo de que vaya a darse avance en materia fiscal. Estamos abordando la materia, la abordaremos prioritariamente como Gobierno de la República una vez que estemos allí y por eso también desde el mismo día domingo he pedido a la Asamblea Legislativa avanzar en el conocimiento del expediente en materia fiscal. El nuevo presidente también señaló que no viajará a Perú a la Cumbre de las Américas con el presidente Luis Guillermo Solís, pese a la invitación que le cursó para que lo acompañara. Por último, Carlos Alvarado aseguró que una lista que circula en donde se reparten puestos es completamente falsa y que el anuncio de quienes participarán en su gabinete se hará después de la respuesta de los partidos políticos. Gracias a todos y para todas.